Harto de esa wack shit que está en tu tracklist En un minuto me lo follo y de tranquis All these bitches in my dick, chulería máxima No ha que ver con poesía clásica, that's it La calle está hecha pa' chicos atentos Muchos no aptos, otros intentos Yo veo mundo desde mi balcón tranquilo Si no toca no lo hago y si toca vacilo Porque no serás más calle por llevar una gold chain En tus videoclips hablar de fajos y cocaine Si cuando eras peque escuchabas a Coldplay Y si me ves te robo la North Face In your face, no lo veis, rap crudo Nadie hace esta mierda, solo el rey pudo Nacido pa' ser el número uno Nací en el underground y en el underground me enterrarán seguro Si no... Oh Oh Gracias por ver el video.